Saludos muchachos, vamos allá un ratito ¿Quién no... desde que era pequeño o ahora de grande ¿Quién no ha soñado con tener un robot? Ese robot perfecto que te hiciera todas las tareas que te solucionara todos los problemas Esa máquina a tu servicio De las cosas que más me gustaba ver de que era pequeño eran esas series, casi siempre de dibujos animados esas películas de dibujos animados que te dejaban numerosas sensaciones al igual que las que podemos ver hoy sobre todo en esas películas de origen japonés ese manga y tal Ya de que era pequeño, ya digo esas películas japonesas me llamaban muchísimo la atención sobre todo las que eran, dicen, fantásticas de ciencia ficción aunque luego vemos que quizás estaban basadas en hechos reales Ya digo, recuerdo aquella cúpula que por ejemplo envolvía las instalaciones donde estaban, donde se guardaban, donde se escondían donde se refugiaban, donde se investigaban en esta serie, este Mazinger Z Ya sabéis, ese robot que salvaba al mundo contra, digamos, esos seres oscuros que estaban, digamos, con otros fines preparados para la humanidad y para la Tierra bien distintos a los que, bueno, era el bienestar general Ya digo que esa cúpula esa cúpula transparente y extremamente dura quizás hoy en día se podría hacer fácilmente como esa cúpula de esa serie que hay últimamente en distintas televisiones y demás o sea, esa cúpula de la cual no se puede salir una cúpula eso, transparente totalmente una cúpula cuya densidad no atravesaría ni siquiera las moléculas más pequeñas que existen las de helio un material cientos de veces más resistente que el acero un material incluso más duro que el diamante el cual no lo podría rayar y quizás basado también en lo mismo que el diamante quizás el carbono ya digo que las investigaciones sobre bueno modernas técnicas digamos de nanotecnología están muy avanzadas y cosas como esas las podrían hacer quizás fácilmente de hecho lo podrían hacer ya en el pasado siglo a mediados del pasado siglo quizás antes de a mediados un tal Philly Russell Wallace estaba haciendo bueno diversas investigaciones sobre un material que cumple todas esas funciones que os he nombrado todas esas propiedades y todas esas aplicaciones las tendría hablo del grafeno y el grafeno como os he dicho que está basado en el carbono veis las minas de los lapiceros grafito por del grafito se saca el grafeno bueno los métodos de extracción al parecer dicen que son los que bueno impiden que este material bueno inunde nuestra vida quizás inunde nuestra vida dándonos bueno unas metas bien distintas como siempre pasa a las que deberíamos de tener pero bueno nos envuelve en un mundo de tecnología fácil sencilla barata y eso todopoderosa ya digo que de esta mina frágil como siempre os digo de cada cosa se pueden extraer numerosas como de cada planta puede ser un veneno o una medicina depende de la forma de aplicarlo la forma de prepararlo pues ahí lo tenéis carbono el grafito blandito tenéis el diamante y tenéis el grafeno más duro que ese diamante ya digo que las aplicaciones sobre este material al parecer son bueno prácticamente infinitas desde que bueno recoge la luz o sea la luz la recoge con una eso con una cuantiosidad muy superior a cualquier material que conozcamos incluso esa luz o sea a través de coger esa luz ese mismo material produce electricidad o sea al margen de que es extremadamente eso conductible para la electricidad y demás al margen que es eso extremadamente conductible la produce esa misma electricidad simplemente simplemente con la presencia de la luz imaginaros los paneles sonales unos paneles solares en cada edificio arriba quizá con esa técnica con esa tecnología haría que bueno la electricidad necesaria para abastecer todos los hogares del mundo dependiera de eso quizá unas poquitas placas en cada vivienda o en cada bloque de piso similares sería fácil y barato ya sabéis quizá enseñándonos a eso a lograr hacer cada paso de una supuesta tecnología tendríamos en realidad energía gratis barata y limpia para todos para siempre pero claro quizá no es lo que las élites que nos gobiernan esos quizá esos señores oscuros como ya os he comentado esos que tienen otros planes para nosotros que el bienestar común pues sean los que son los que manejan esos hilos daros cuenta que ahora en este siglo y milenio ya en el 2010 a Wayne y Novosiolov dos científicos se les concedió el premio Nobel de física por sus investigaciones en ese grafeno ya digo que investigaciones hay muchas hay muchos investigadores uno aporta un tema quizá todo dependa de aquel que eso que quiere vender sus digamos sus investigaciones sus descubrimientos a unos u otros el que esos descubrimientos sigan adelante o se aparten de una u otra forma para que no llegue eso ese conocimiento esa tecnología esa sabiduría o ese poder al grueso de las masas y si que del mano de unos poquitos daros cuenta que por ejemplo compañías como Google compañías como Apple o Samsung punteras en todo el tema este de la tecnología audiovisual de telecomunicaciones a todos los niveles hoy en día tienen digamos ya se veis que eso de las guerras para mi entre toda esta gente no me cuadra para mi es todo eso un mecanismo de como los partidos políticos para que sigas en ese mundo para que te creas que hay diversas opciones cuando las opciones quizás sea todo el mismo holding eso con numerosas banderitas de colores para que elijamos y nos enfrentemos hasta en eso hasta ver que tecnología es la que es mejor el dios tecnología ya prácticamente una religión ya digo que estos personajes como estos premios nobel estos investigadores que ya hace eso décadas y décadas que trabajaban por ejemplo en estos materiales en realidad luego a pesar de que esos investigadores son los que trabajan los que descubren y los que hacen todo para que eso llegue eso al conocimiento de las personas porque en realidad es para eso para lo que se hace pero luego ya os digo que diversas compañías de diversos términos estas que os he nombrado en unos términos y quizá otras en otros ya sabéis que este grafeno al parecer es la panacea es el mundo de las posibilidades de la ciencia y la tecnología entonces lo que vemos es que estas compañías lo que hacen es que a menudo o sea a diario están patentando posibles aplicaciones de este material o sea de momento esa tecnología ya es ya tiene dueños ya hagas lo que hagas pienses lo que pienses hagas el invento que inventes da igual porque ellos van o sea patentando simplemente las posibilidades sobre ese material que se eso que se asoman una de las posibilidades que tienen estos materiales ya sabéis que el mundo de eso de las telecomunicaciones de eso la forma de transmitir datos a todos los niveles ya sabéis que Tesla ya hace más de un siglo que bueno demostró que toda todo tipo de ondas tanto energéticas como todo tipo de ondas se pueden transmitir eso sin cables y también sabemos que por ejemplo nuestro cerebro como os he explicado en todos bueno ya sabía grosso modo un poquito en todos estos vídeos que he hecho de la fórmula de algo la fórmula de la felicidad la fórmula de la adicción y demás pues todos estos documentales todos estos vídeos os los pongo un poquito para que os hagáis la idea de que nuestro cerebro es eso como un ordenador con unos receptores en los que podemos enchufar eso información y programas o sea esos receptores que tenemos en el cerebro esos receptores cerebrales en realidad funcionan según esa información esos datos que llegan de una u otra forma bien por medio de sustancias naturales del cuerpo bien por sustancias externas como podemos eso administrar a nuestro cuerpo como sustancias de plantas que simulan hacen el mismo efecto en nuestros receptores que esas sustancias naturales que tenemos o sea son los mismos resultados con la sustancia que posee nuestro cuerpo o con las sustancias externas también hemos visto como quizá simplemente el usar de verdad el verdadero potencial y poder que tenemos ese que nos hace creer de verdad en nosotros mismos también activa esos mismos receptores cerebrales y también activa esas mismas sensaciones ese mismo poder de eso de administrar nuestras sensaciones a nuestro antojo nuestro placer nuestro lo que sea y también hemos visto que al igual que se producen todas estas sustancias también se producen sustancias digamos sintéticamente digamos que las podemos llamar drogas o medicinas farmacéuticas por decirlo de alguna manera que hacen también precisamente esos mismos efectos en nuestro cerebro y en nuestra realidad por decirlo de alguna manera pues bien pues quizá la técnica las técnicas de mandar datos como está demostrado por ahí hay algún video y yo en alguna serie de estas que ya sabéis de algunos canales de estos que hay por ahí de magapeta que bueno demuestran como eso hay máquinas que pueden en realidad mandar esas ondas electromagnéticas a nuestro cerebro y que nuestro cerebro efectúe las funciones que esa máquina le ordena por ejemplo mover cualquier parte de nuestro cuerpo sentir cualquier sensación o sea eso está demostrado científicamente o sea no hay que ir a cosas prohibidas ni nada o sea eso está demostrado científicamente que hay máquinas que por ejemplo mediante eso la emisión de ondas electromagnéticas llegan a los receptores de nuestro cerebro puntuales quieren tocar para que para estimularlos de forma que eso imiten una realidad pues este grafeno una de las digamos posibilidades que tendría sería que tan pequeño como es daros cuenta ya os digo que es a nivel atómico daros cuenta que la nanotecnología eso de los robots que os he empezado mencionando es una ciencia tan avanzada aunque luego nos saquen cada dos por tres en la tele que bueno es que hemos hecho ahora este robot que hace y lo vemos todavía eso como robot de los que te cuento de los que llevan tornillos aquí para mover las manos cuando vemos que eso hasta a nivel nano o sea la micro robótica que incluso bueno puede acceder a nuestro organismo con nanorobots guiados eso por ondas electromagnéticas que las van a ver en una pantallita y van a guiar ese nanorobot por cualquier parte de nuestro cuerpo para lo que quieran tanto si es a nivel de curación como si es para lo contrario o sea aquella recordar aquellas películas de he encogido a no se quien al papi o al hijo o lo que sea que eso que lo hacían en una casulita que la metían con una inyección pues eso no es ninguna ciencia ficción hoy en día no es ninguna fantasía eso es real y los robots estos que nos dicen que la convención de robots no se que y nos dicen bueno esto es lo que hay en robótica hoy en día me parece que bueno todo eso es simplemente una forma de eso de darle esa verdad a la mayoría a esos que solo ven esas personas que solo ven los medios de comunicación oficial y dejan de oír bueno a los que estamos un poquito más locos dicen ya sabéis muchachos pero hablando de eso de estas sustancias sintéticas de estas cosas daros cuenta que estos nanorobots los podrían perfectamente poner en todos estos celulares todos estos aparatos que llevamos pegados al cuerpo sabéis que todos estos años había estas historias que si de los microchips que nos metían por medio de las vacunas y historias de estas pero es que no les hace falta si es que con esta tecnología cualquier emisor que vaya puesto por ejemplo en los celulares que los llevamos pegados al cuerpo todo el día o quien los lleve esos celulares con un pequeño emisor de ondas electromagnéticas va a ir dando la señal a nuestro cerebro repetida repetida aunque sea muy pequeña y a la final nos va a hacer la realidad que ellos quieran o sea nos van a martillear la parte de nuestro cerebro que ellos quieran para los fines que ellos quieran ya digo que hablando de todo esto un poquito daros cuenta que todo esto de los robots y tal la palabra cyborgs que en realidad es quizá a lo que estamos encaminados con esta tecnología que nos guía bueno hacia unas metas personales a cada uno de eso de a ver quien tiene el mejor móvil a ver quien tiene el mejor ordenador o el mejor coche o lo que sea o sea la tecnología daros cuenta ya digo que la palabra cyborgs me parece que en checo me parece que la traducción en checo es esclavo daros cuenta que todos estos que nos manejan todos estos señores oscuros recuerdo ya lo he comentado en alguna vez que bueno cuando la época de la esclavitud en Estados Unidos digo la época aunque la época esa no ha acabado pero no en Estados Unidos a nivel general porque la mayoría ya digo somos cyborgs esclavos cuando eso cuando aquella época los primeros esclavos que se revelaban aquellos hermanos de raza negra que eran arrancados de sus casas de sus tribus de sus pueblos en en África y demás por esos personajes los arrancaban de sus de las entrañas de sus tierras para llevárselos como esclavos a los que no mataban pues para llevárselos como esclavos para tenerlos a su servicio como os he dicho de bueno el sueño que podría tener hoy cada uno de tener una máquina a su servicio por ejemplo hay una película que hay varias pero hay un par de películas que las ideas que te dan sobre estos cyborgs sobre esta vida artificial esta vida sintética que quizá eso se está creando a un nivel mayor de lo que la mayoría percibe o percibimos recuerdo que ya os he hablado en algún capitulillo de los apuntillos que podría tener Black Runners una película bueno un tanto extraña para mucha gente pero no tan extraña y tan bueno tan divagante para otras personas entre las que me incluyo esta película de Black Runners nos da distintos apuntillos sobre bueno estos posibles robots estos posibles cyborgs esa raza de bueno de cyborgs que bueno al igual que aquellos esclavos que os he comentado de aquella época de la esclavitud pues de que empezaban a revelarse empezaban a llamárseles locos que tenían enfermedades mentales porque se querían revelar de eso de sus amos decían y un poco pues la película de Black Runners con esos cyborgs con esos replicantes es más o menos la misma esos esclavos que digamos que de alguna manera se revelan es una forma de verlo hay algunas películas también sobre estas de robots algunas de dibujos animados de hoy en día de estos últimos años algunas de dibujos animados otras bueno en digamos películas más corrientes más aunque todo está manipulado por eso por ordenador hoy en día la mayoría de las imágenes de las películas que vemos pero bueno en realidad ya os digo que esa película de Black Runners esos replicantes y esas películas en las que vemos la evolución que podría llegar a tener un robot dotado tecnológicamente de bueno digamos de unas condiciones que podría llegar a hacerle de eso quizá evolucionar un paso más de para lo que es fabricado daros cuenta que en realidad el concepto replicante muy utilizado en algunas ramas de la ciencia es un concepto en el que digamos un ser una sustancia en realidad podría llegar a eso autorreplicarse continuamente sin llegar a extinguirse porque no pararía de reproducirse quizá nosotros somos en realidad en parte un poquito replicante pero bueno ese es tema de otros días en realidad ya os digo que daros cuenta que con esta tecnología del grafeno hay muchas de estas cuestiones que ponen encima de la mesa hasta donde todo esto es simplemente fantasía y ciencia ficción y hasta donde es realidad encubierta a la mayoría quizá por eso porque si lo sabemos vamos a saber que no solo nos manipulan hasta donde queremos sino a unos niveles mucho mayores a unos niveles en los que quizá lo que quieren es que no percibamos ciertas cosas unas que bueno entendemos lógicamente y otras que no para que no lleguemos a rebelarnos contra esos señores oscuros por decirlo de alguna manera ya sabéis ya digo que este grafeno nos muestra un capítulo importante en esto de los replicantes porque daros cuenta que al margen que este grafeno eso produce electricidad por medio de la luz por sí propia y que la conduce perfectamente es al parecer un material que en realidad de que estuviera digamos recorrido por esa energía no se puede apagar o sea no es un material que pueda decir lo apago apago la corriente corto la corriente además tiene una facultad que lo hace digamos casi indestructible por muchas cosas por su dureza y tal una pero es que luego tiene la virtud de que por ejemplo si logran fracturarlo romperlo un agujero o algo ese mismo grafeno adquiere de la forma que sea carbono de su alrededor y se autorrepara o sea es autorreparable si hay un robot un replicante o un terminator como otra de estas películas de robots que se revelan de máquinas que se revelan contra sus amos humanos y ya digo que este material si lograras hacer un robot en el que le metiera digamos ciertos programas que lo hicieran manejar diversas opciones y lo hicieran eso un programa que lo hiciera ir copiando microrobots de esos ya sabéis aparte de por medio del carbono de su alrededor al igual que se autorrepara que fuera un robot que pudiera fabricar por medio del carbono que recogiera una réplica exacta suya ya sabéis que la información como vemos en un ordenador un ordenador copias una información y la pasas a otro o a otro pues igual la información de ese mismo robot simplemente la pasaría al otro para que también se autorreplicara o sea en realidad ese robot sería el replicante perfecto porque sería indestructible sería eso su densidad sería increíble su resistencia y su dureza y al margen de eso de que lograras eso agujerearlo se autorreconstruiría al igual que reconstruiría una y otra vez un modelo similar a él pero es que daros cuenta que si este robot llegara a fabricarse en realidad dentro de lo que nos cuentan de que puede ser el mundo del universo y todas estas historias daros cuenta que estos robots fabricados de esa energía porque daros cuenta que cualquier elemento químico al final es eso átomos energía y esa energía llegaría a poder comerse el mundo el universo o los universos porque allá donde estuviera su único fin su única meta sería eso replicarse reproducirse y como un cáncer ir invadiendo todos aquellos mundos en los que ese material necesario para él seguir expandiéndose pudiera estar pudiera ser adquirido y bueno muchachos pues dentro de lo que es eso la posible esclavitud y la posibilidad de que todo esclavo incluso aunque sea de vida artificial tiende a eso a rebelarse a buscar su libertad a buscar la expansión de los suyos de su conciencia de su realidad de su verdad y si miramos todas estas cosas y miramos eso la conciencia que tenemos hoy en día la mayoría de la humanidad y la conciencia que tendrían esos robots ya digo quizá nos diferenciemos un poco como algún investigador ya ha dicho en el pasado que es ser humano venga muchachos somos uno soy otro todo que se le 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 le